El siguiente knockout pertenece al equipo María José. Con tres poderosas voces, ellas buscarán avanzar a la siguiente etapa. Ellas son... Careli Gómez. Irlanda González. Irma Flores. Y que el knockout comience... Ahora. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme, y no piensas regresar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar. Sola, pasan las horas, solo me acuerdo de ti. Si me quieres ver llorar, no puedes ver ¡No te espero! Soy triste, por no poder amarte, Loca por vivir así, Esclava soy de ti. Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente que vives en mí Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón Descubrirnos juntos muy, muy lentamente Llegar a la cumbre de tu corazón 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 No, 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 no No, 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 no